La noche del 22 de febrero de 1913, Francisco I. Madero y José María Pino Suárez fueron asesinados a su llegada a la entonces penitenciaría de Lecumberri. Dos disparos terminaron con la vida de quien había sido presidente y trece con la del vicepresidente. Ha transcurrido un siglo desde que este trágico capítulo se escribió en las páginas de la historia de México y en ese marco autoridades delegacionales y funcionarios del ahora Archivo General de la Nación recordaron con diversas actividades lo ocurrido esa noche. Con una ceremonia solemne autoridades de las delegaciones Venustiano Carranza e Iztacalco, acompañados de legisladores perredistas y líderes de partidos políticos, develaron una placa conmemorativa en el lugar donde Madero y Pino Suárez cayeron muertos justo detrás de Lecumberri. En este momento, señoras y señores, ahí vemos que ha quedado develada esta placa. La delegación Venustiano Carranza y el Archivo General de la Nación develan la presente placa con motivo del centenario luctuoso de Francisco y Madero y José María Pino Suárez, 1913-2013. Por su parte, la directora del Archivo General de la Nación, Aurora Gómez, con personalidades de la vida política y cultural del país, inauguró la exposición Un Siglo Sin Madero. Fotografías inéditas, correspondencia, documentos personales, como su acta de matrimonio, así como el expediente del asesinato de Madero y Pino Suárez y los tratados de Ciudad Juárez y el plan de San Luis, signados por el propio Francisco y Madero, son algunas de las piezas que se exhiben en la antigua penitenciaría. Gustavo Madero Muñoz, sobrino-nieto del expresidente, fue el primero en recorrer la exposición que permanecerá abierta al público hasta el próximo 28 de junio. Familiares y amigos desde muy temprano colocaron ofrendas florales al pie de los bustos de ambos próceres. Con imágenes de José Luis Leone y Raúl Monroy, Susana Cerezo, Notimex.